Todo comenzó cuando nos miramos Hubo una química especial Nos tomamos de la mano, dialogamos Y desde ese momento Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Serán tu mirada, serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Serán tu mirada que me cautiva Y me hace delirar Esto que siento es tan puro Que en un solo minuto En ti dejo de pensar Cierro los ojos y ahí estás Y cada día al despertar Esto que siento es tan puro Que cada día que pasa Yo me enamoro más y más De este sueño no quiero despertar Se me cae en una encima si te vas Lo entrego todo por ti Lo entrego todo por ti Y tú me adiós como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti Yo vivo perdido en tus ojos y todo por ti Y tú me adiós como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Serán tu mirada Serán tus besos que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Serán tu mirada que me cautiva Y me hace delirar Tú me llenas hasta el vacío Tú eres todo mío Tú eres mi razón de existir Tú eres mi paro en la distancia Un amor de mi infancia Sin ti yo no puedo vivir Eres a quien quieran las noches soñándote Levantarme en la mañana abrazándote Quiero pasar el resto de la vida amándote Sin ti yo no puedo vivir Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tú me adiós como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti Todo y todo por ti Y tú me adiós como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Serán tu mirada Serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva Y me hace delirar Todo comenzó cuando nos miramos Con una química especial Nos tomas en la mano de la mano Y desde ese momento No me puedo entender No me puedo entender You're right Gracias por ver el video.